¡Presentamos Entrevista! Sí Javier, hay que tomar en cuenta que estos tres años de gestión del presidente Moreno han tenido algo positivo, podemos rescatar algo realmente favorable y es que ha habido la ventaja de la iniciativa privada que se ve reflejada en la tasa de inversión de la economía es decir, que en el 2014 esa tasa de inversión privada era de apenas el 11% con respecto al PIB en este año está previsto que llegue o estaba en el anterior año el 18% sin duda eso ha sido favorable para el país, pero quedan muchas materias pendientes quedan muchos objetivos que todavía no se han logrado cumplir entre esos, pues evidentemente no ha habido un acuerdo nacional de mediano plazo que tenga objetivos claros de materia económica, de materia de desempleo, en materia de finanzas públicas de hecho ha habido algunas iniciativas, pero también aqueja el no haber tenido el apoyo parlamentario el apoyo social, el apoyo político como lo vimos en octubre y asimismo el no haber podido generar la confianza empresarial para poder atraer dinero del exterior, no solamente antes de la emergencia, sino ahora Ahora, ¿eso qué refleja? ¿Falta de liderazgo de un gobierno que no pudo hacer las cosas o qué? Bueno Javier, esto era un tema de no corto plazo esto se tenía que haber diagnosticado desde el primer día de gestión de la presidencia y creo que los caminos se trazaron, pero no se cumplieron evidentemente, hay una mejor recaudación tributaria producto de esa nueva iniciativa que se vio favorecida una vez que cambió el gobierno pero lastimosamente no ha habido un ambiente de confianza, de protección a fin de que los actores privados, específicamente las empresas puedan atraer esos dineros que están en el exterior Cuando se anuncian medidas, obviamente, y lo que usted señala, economista ocurrió en octubre, y me refiero básicamente a la eliminación del subsidio de los combustibles es una medida que se tardó mucho tiempo incluso, yo me atrevería a decir que eso debía haberse tomado no en este gobierno, en muchos gobiernos anteriores o en gobiernos anteriores porque no podíamos seguir subsidiando lo mismo y lo mismo y lo mismo y el Estado ir perdiendo, perdiendo y perdiendo plata lo que refleja entonces, economista, que lo político impide tomar en determinados momentos las decisiones económicas Sí, Javier, hay que tomar muy en cuenta lastimosamente el peso político ha sido tan decisivo en las medidas económicas que han impedido hacer cambios históricos que hubieran contribuido preferentemente al presupuesto general del Estado nos hubieran generado un ahorro de 1.400 millones de dólares de eliminación de subsidios y el Ecuador se perdió de esa oportunidad y asimismo, a toda iniciativa del Ejecutivo ha habido una contraparte, ha habido una respuesta negativa no solamente de la parte parlamentaria, sino también de la parte social y eso es lo que le ha quejado al gobierno y le ha quejado al Ecuador en los últimos seis meses evidentemente tendremos que esperar a que el nuevo presidente tenga esos apoyos Cuando se anuncian esas medidas del presidente de la República y habla de la baja en el precio de los combustibles está hablando de una franja realmente porque todo dependerá del precio del barrio del petróleo economista y entonces hoy estamos felices, está bajo el precio mañana pasado esto comienza a subir, de pronto y el precio del combustible va a subir y ahí puede haber un estallido social nuevamente Sí, hay que recordar Javier que esto no es una eliminación tampoco es una focalización es una liberalización de los precios de los combustibles que si bien es cierto, al existir un aumento agresivo, brutal o sorpresivo de los precios del crudo esto probablemente implique tomar decisiones al gobierno y entrar a un nuevo esquema de subsidios lamentable porque, como digo el no tener la oportunidad del gobierno de poder desarrollar un verdadero esquema el no haber podido desarrollar mesas técnicas, mesas de diálogo para concientizar del problema que aquejan los subsidios sin duda de que le resta capacidad de maniobra para que el gobierno pueda tomar una decisión radical le tocará al próximo gobierno ver qué puede pasar en esa materia Y cuando se envió ese proyecto de ley que no pasó en lo relacionado a estas contribuciones que le llamaban ¿De dónde entonces el Estado puede sacar dinero para un poco de esta crisis? Bueno Javier, recordemos que del último boletín del Banco Central existen más de 25 mil millones de dólares de agentes netos privados en calidad de depósitos que pueden tranquilamente solucionar de forma radical la emergencia pero para eso se necesita un ambiente de confianza un ambiente de protección porque ese dinero tiene que entrar a inyectar liquidez en calidad de inversión para aumentar producción, aumentar empleo lastimosamente el presidente insiste en la contribución en buscar dineros al interior del país y eso va a restar liquidez no solamente a las familias sino también a las empresas que dinamizan el consumo de los hogares ¿Y no hay otra forma? Bueno, la única forma es a través de los organismos multilaterales pero sabemos que tenemos ya las ayudas a máximo nivel no podemos ir a buscar una forma más radical porque tocaría esperar por lo menos una recuperación, una reactivación económica pienso que el dinero está afuera ahí debemos entrar en el análisis Ya, y en ese sentido entonces hay que pedirle a la gente que le traiga la plata también pues Pues acá la contribución me parece un impuesto Lastimosamente eso va a ir en riesgo de la liquidez como digo, de las empresas y de las familias sin duda lo que necesitamos al contrario de pedir contribuciones es de inyectar liquidez es de generar empleo es generar trabajos de reactivación porque el país lo está esperando Y lo fundamental economista es menos Estado más crecimiento es decir, reducir el tamaño del Estado porque también por ahí está la plata que se va de cualquier sistema o manera que pueda recaudar el Estado Hay que recordar Javier que el peso del Estado subió en un 66% desde el 2011 Eso me parece inaudito porque la economía no se ha achicado de la misma manera y especialmente el Estado Pero hay que hacer una optimización del gasto corriente que es justamente donde subió a lo largo de estos últimos 10 años Creo que la oportunidad es ahora Tenemos una pandemia pero más atrás veníamos ya en una franca desaceleración Entonces, si no se toman medidas más radicales como las que ya ha anunciado el presidente que es una reducción de apenas 4 mil millones de dólares realmente la vamos a pasar mal este y el siguiente año Ahora, al igual que en Ecuador están muchos otros países y la gente se puede preguntar economista, ¿cómo los otros países funcionan? Mi respuesta, no sé pues si coincidamos es que si hay un país o hay países que tuvieron su famosa caja chica y que la tenían ahí guardada para situaciones tan especiales o emergentes Bueno, el caso es tan particular para cada país, mi querido Javier pero hay que recordar que el caso más emblemático es Perú que ha tenido la posibilidad de generar un paquete fiscal de salvamento del 12% del PIB inaudito y realmente es lo que se necesita en estos casos y adicional, tiene una línea swap de líquides con la Reserva Federal de los Estados Unidos Ahí usted ya tiene dos mecanismos de solución para poder echar mano y solucionar de manera radical la emergencia y ponerse a pensar en la reactivación económica Economista, quiero agradecerle por habernos aceptado este diálogo a esta hora de la mañana que tenga buen día A usted, Javier A las órdenes Gracias El economista Diego Olmedo Vamos a hacer la pausa son las 7 de la mañana con 17 minutos enseguida regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!